Cuando yo bailo en la rueda en la cumbia Cuando me lees ahora muy encuentro, te pico un ojo porque estoy contento Venga esa negra pa' que esté conmigo, que ya bailando este cumbión le digo ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' allá! 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 ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' acá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' allá! ¡Aviéntese pa' acá! Música Que yo bailando a este cumbión le digo Abriéntase pa' allá Abriéntase pa' acá Diga cumbi a ver Abriéntase pa' allá Abriéntase pa' acá Diga cumbi a ver Música Diga cumbi a ver